El barrio de Tepito 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 Y yo digo que sigue siendo un barrio jodido porque aún con la fiebre del oro La falluca, los que tuvieron se salieron pero muchos de los que se quedaron siguen igual de jodidos Tepito, el Tepito, el primer Tepito, el Tepito de los aztecas, el Tepito de la gente que fue abierta de Tlatelolco En el momento que el mercado y ahí están los historiadores Que no le podemos dejar todo al arbitrio de los historiadores porque a veces hacen un desmadre de la historia Pero el viejo mercado de Tlatelolco llegó un momento en que se satura y hay que vender en lugares, en espacios aledaños Tepito es eso, Tepito es la opción Tepito se convirtió en la opción en esos tiempos de cuando se saturaron los mercados, cuando fueron barridos de esa zona Ese Tepito siempre es comercial, habrá gente que diga que el comercio ya no es funcional o que no O que hicieron Tepito como una zona residencial y me suena absolutamente absurdo cuando Tepito es el mayor mercado de América Latina El más importante y por esa razón debía tener la atención no solo de autoridades sino de la gente de la cultura De la gente que está metida en el rollo de salvar hasta monumentos artísticos, también se debía de salvar a Tepito como barrio Pues fue muy fructífera la calle Tenochtitlan porque agarró mucha fuerza la mercancía extranjera Y afortunadamente a mucha gente nos fue muy bien gracias a que se organizó ahí el comercio El oficio que traemos nosotros de raíces de nacimiento es el comercio y es la mejor carrera del mundo Fuimos aquellos marcopolos del presente que nos aventuramos a arriesgar nuestro pequeño capital Para ir, pues si no a China, que ahora ya se va a China, por las sedas y por miles de cosas Nosotros lo hacíamos por la ropa diferente, por traerle a la gente el perfumito, la ropa, el relojito, los accesorios, la tecnología Que no podía tener gente que vivía tan distanciada de la frontera El tianguis se convirtió en la principal bujía económica que tuvimos que salvar después del sismo de 85 Entonces creció el comercio Pero definitivamente no hemos podido recobrar esa creatividad y productividad barrial que teníamos antes del sismo de 85 Entonces trabajo hay, nosotros dijimos que en Tepito se trabaja duro hasta que se hace oscuro Pero la única opción que te deja el gobierno es de trabajar ilegalmente Y esa economía informal todavía es mejor que la economía delincuencial A pesar de todos los pesares, porque la piratería es punto de tremenda discusión Y llega un momento en que hasta todos parece que están de acuerdo en pensar que es algo negativísimo En los hechos resulta un descanso, un descanso hasta para los gobiernos Resulta ese espacio que necesitan los gobiernos para poder gobernar incluso a la gente Yo me pregunto, en un país donde los sueldos mínimos que son miserables, de los más jodidos del planeta Entonces yo pienso, ¿qué pasa con la gente que quiere un disco de José José? O un disco de X Persona Yo alguna vez pensaba en los juegos de Playstation ¿Y qué pasa? Solamente los ricos tienen acceso a eso ¿Qué pasaría si no existiera la piratería? Los niños de la gente de todos nosotros, o de la mayoría de los mexicanos Pues estarían en vitrinas así de Palacio de Hierro viendo cómo son los juegos desde afuera Sería traumático, sería ojete Sería tan ojete como cuando andamos caminando por el metro y vemos a los niños tirados y nos hacemos pendejos El 90% de la gente en el comercio es de afuera Pero no solamente de otros barrios, sino también de los estados En los estados comenzaron a llegar gente No apoderarse, sino alquilar o comprar un lugar Entonces de repente cuando tú te das cuenta de que va cambiando todo y que tus calles son invadidas Y podíamos gritar, devuélvame mi calle Es imposible ya ahora que te devuelvan tu calle cuando antes, digamos, jugabas fútbol O estabas con los muchachos tomando Pero en Tepito hubo gente, mucho chavo Que de esa hambre, de esa necesidad imperiosa de tener, de ser como persona Entraron a meter la falluca La falluca Se abre cancha Se limpia todo Queda el camino El chavo joven La chava joven En un momento empiezan a ganar Pero a ganar Pesos Esclavas Cadenotas Carrazos Tu viejota Y ya La mamá también ya se bañaba Ya se peinaba Y ya también salía a vender Ya saboreaban El dinero Dinero fácil Y después De la falluca Entró la coca Después de los años noventas Empiezan a llegar los coreanos Unos tipos muy, muy singulares Muy astutos Estos tipos No sé Empiezan a agruparse Llegan Y Te preguntan que si vendes tu Tu accesoria Pues Dices No, no, no la vendo Pero Bueno, y si la vendiera ¿Cuánto me daría? Una accesoria que Tú habías pagado Por decirte En 75 mil pesos Y ellos te ofrecían Y ellos te ofrecían 250 Increíble Entonces Si te ofrecían esa cantidad Era lógico que Pues accedías y se las vendías Te sacaban el dinero así Pero Al menos Yo Nunca He tenido la intención De vender Algo que sí Si no me costó Económicamente Que son mis puestos Pero sí me costaron Desvelos Golpes Amenazas Tipos que me amenazaron Con pistola Y todo Y pues eso fue lo que me costaron Entonces ¿Cómo voy a vender algo Que es mi patrimonio Y el Y el de mis hijos? ¡Suscríbete al canal!